Y en más de la acontecerre nacional, el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, dio por menores de las celebraciones del bicentenario con la crisis actual de la pandemia en nuestro país. Muchos los tienen un poco inquietos, es cómo vamos a celebrar. Primero hay que recordar que tenemos más de un año de estar en pandemia y hemos sido bastante mesurados en nuestro actar. Los presupuestos han sido evaluados y realmente se ha hecho lo mínimo. El 31 de agosto a las 9 de la mañana están invitados para una conferencia de prensa donde haremos oficial qué actividades se van a realizar de acuerdo a cómo haya evolucionado el tema de la pandemia. Nosotros estamos siendo muy respetuosos de todas las disposiciones presidenciales y las directrices que nos da el Ministerio de Salud en torno a foro o capacidad de reuniones que puedan tener. Entonces quisiera decirles que a finales de agosto les presentaremos todas las actividades. Gracias.